El director de la Biblioteca Alberto Gijano Guerrero de la Universidad de Nariño llevó a cabo un importante encuentro con estudiantes, docentes y escritores del departamento con el fin de realizar el lanzamiento de dos libros de poesía. El primero se llama Agata Preta del autor Francisco Delgado y el segundo se llama Niebla en Breve Cuerpo del autor Alexis Uzcategui. Ambos poetas son nacidos en Pasto y acaban de publicar este libro en la editorial bogotana como en presencia, de modo que es muy importante que poetas nacidos acá en nuestra región puedan publicar y se animen a publicar en una buena editorial con reconocimiento nacional e incluso internacional. Esta actividad hace parte de la programación establecida para este semestre académico que tiene como fin promover la creación literaria y el hábito a la lectura. La propuesta creativa que presentamos el día de hoy consiste básicamente en volver a crear una especie de cuerpo, pero no a través de esa constitución anatómica que comúnmente conocemos, sino más bien intentar a través de la literatura y en este caso la poesía, configurar un cuerpo diferente. Totalmente agradecido con esta invitación. En mi época de estudiante recuerdo que eran exiguas este tipo de actividades y hoy por hoy, luego de volver de una estancia doctoral en Ecuador, me encuentro con este tipo de sorpresas donde se está promoviendo el lanzamiento de libros, las tertulias literarias, charlas, conferencias. Es pertinente recordar que en cierto momento para que la poesía estalle el hombre quizás debe apagarse por un momento y dejar que ésta fluya. Entonces quizás eso es lo que se podría ver en Agata Preta. Las actividades que se realizan en el marco de la Biblioteca Alberto Quijano Guerrero son sumamente importantes. Es igual de relevante que la sociedad y que el pueblo de San Juan de Pasto asiste a este tipo de eventos culturales que permiten visibilizar, ahondar sobre la cultura literaria.